¿Qué hay señores? Espero se encuentren bastante bien, mi nombre es Owen Salazar del canal de temas Lucha Libre, comenzamos con un nuevo video. El día de hoy tenemos un video de un luchador quien a su corta edad de 21 años ya es muy reconocido en el ámbito luchístico debido a su gran talento, a tal punto de que ha llegado a empresas como AAA, AAW, Warriors Wrestling y recientemente en PWG. Él es Aramis, luchador el cual inició entrenando en la arena Coliseu Coacalco con profesores como Eterno y El Justiciero, cabe resaltar que Daga y El Magnífico entrenaban con él y de cierta manera lo apoyaron mucho en el proceso para convertirse en luchador profesional. Además entrenó en la arena Naucalpan con Black Terry. Poco a poco se fue ganando un lugar en las arenas independientes, sobre todo en la promotora de Daniel Edesma llamada Lucha Memes, en la cual junto con Iron Kid y alas de acero integraban los kamikazes del aire, tercia que sorprendería al público debido a sus grandes castigos y vuelos suicidas, presentándose de manera constante en las funciones de Lucha Memes. Además, Aramis individualmente ha enfrentado a buenos elementos como Dragon Lee, Michael Elgin, Phoenix, Virus, Último Guerrero, Bandido, Hechicero, Negro Casas y Flamita. Es por ello que el día de hoy decidí hacer un top de las 10 luchas que a mi parecer son las mejores de Aramis. Comencemos. Se encontraban en un mano a mano y en esta ocasión por el campeonato rey del aire que ostentaba Aramis. Ambos luchadores cuentan con un estilo similar y como era de esperarse, la lucha inició con una gran rapidez por parte de los dos, realizando movimientos aéreos. Y tras extensos minutos de vuelos y castigos, la lucha comenzó a tomar un estilo más recio, pues hacían castigos como superkicks y tijeras invertidas, en donde no se veía un claro dominio de alguien, pues cada uno ejecutaba sus mejores movidas. Después de un empujón accidental hacia el referee por parte de Dragon Bane, el mismo aprovechó para ser un canadien destroyer y sin que el referee se percatara, le quitó la máscara a Aramis, lo que le costó la victoria al mosquetero, siendo Dragon Bane el campeón rey del aire. Campeonato que hasta el día de hoy está en poder del golpeador. Sabemos que Hechicero es un luchador completo, ya que domina el estilo aéreo, recio y a ras de lona. Con este último comenzó la lucha. Ambos lucieron muy bien y Aramis demostró tener conocimientos en el estilo clásico. Al principio, el alquimista del ring tuvo mayor dominio sobre el mosquetero, golpeándolo en repetidas ocasiones e interceptando su recarrana dos veces. Posteriormente, Aramis reaccionó ejecutando sus peculiares movimientos. Y que no duró mucho, ya que Hechicero lo castigaría en la ceja del ring. A partir de ello, la lucha se mantuvo equilibrada con los dos haciendo sus llaves y característicos movimientos. Para finalizar la lucha, Hechicero volvió a impedirlo a Raka Rana y así ejecutar el embrujo. Llegando al conteo de tres y terminar lo que fue una gran lucha. Raka Rana, el impacto no lo está logrando y ya lo tiene atrapado. Listo, con el embrujo. Esta lucha se llevó a cabo en la arena Colizocuacalco para Chilangamask, con dos facciones que apenas se estaban dando a conocer en el circuito independiente. Por un lado tenemos a los kamikazes, conformados por Iron Kid, Aramis y Alas de Acero, quienes se enfrentaban a Ares, Belial e Impulso, mejor conocidos como los Indestructibles. La lucha fue de menos a más, ya que comenzó un poco lenta. Sin embargo, fue obteniendo mayor velocidad durante todo el combate y ambas tercias realizando sus mejores castigos. Al inicio de la contienda, los Indestructibles tomaron la iniciativa, castigando a sus contrincantes por un buen tramo. Después los kamikazes harían lo propio. Luego de varias movidas increíbles, mientras el público coreaba el grito de esto es lucha, el combate finalizó con una plancha de Iron Kid sobre Belial, terminando una excelente lucha llena de espectacularidad. Experiencia contra juventud es la forma correcta para describir esta lucha, pues se encontraba un negro casas con más de 40 años de trayectoria, enfrentando un aramis con tan solo 10 años en el ámbito luchístico. El combate se llevó a cabo en la arena Coliseuco Acalco. La lucha fue muy buena ya que desde el inicio mostraron su repertorio de llaves y movidas al ras de lona. Posteriormente se fueron a los castigos fuertes y algunos movimientos aéreos. Aramis no se achicó ante la experiencia del 440, mientras que el negro casas a pesar de los años tuvo un excelente rendimiento. Tanto así que fue el ganador de la lucha, venciendo a Mosquetero con su ya clásica casita. Al finalizar, el negro tomó el micrófono para expresar su emoción al enfrentar a Aramis y regresar a la arena Coliseuco Acalco. También le otorgó un 10 de calificación a su rival. Esta lucha se realizó en la arena Puebla para la función de lucha memes en colaboración con MDA, en la cual se juntaron por primera vez los kamikazes e indestructibles, para enfrentar al equipo poblano conformado por Prajer, Multifacético, Arcalis, Rey Apocalipsis, Milenium y Rey Samurai. Quienes dieron inicio fueron Belial y Prajer, haciendo buenas llaves durante 5 minutos aproximadamente. Luego se fue estableciendo un estilo más ágil y dinámico, teniendo castigos y vuelos espectaculares. Esta contienda no decepcionó en ningún momento, ya que ambos equipos dieron lo mejor de ellos. Incluso hubo un punto donde todos los gladiadores mostraron sus mejores vuelos. Rey Apocalipsis terminó la batalla con un Spanish Fly desde lo más alto del esquinero hacia Impulso. El público premió la lucha arrojando dinero al ring y los 12 contendientes reconocieron el esfuerzo brindado por tremenda lucha. Se celebraba el evento Mextasis, conmemorando a la promotora Mexa Wrestling por sus dos años de existencia, con un cartel plagado de estrellas y buenas luchas. Ambos la tenían difícil pues debían asegurarse de que el combate igualara o superara al resto del cartel. Y no fue la excepción, debido a que los dos brindaron una gran lucha llena de emoción y que parecía no tener un final. Pero llegó cuando el más buscado aplicó su característico 21 Plex sobre Aramis, llevándolo al conteo de 3 para acabar una impresionante batalla. Luchas increíbles donde los dos demuestran todo su talento. La primera ocasión se vieron las caras en un torneo llamado La Riña del Cerro de la Silla en Riot. Aramis se llevó la victoria tras aplicar su llave conocida como la estocada. Y la lucha fue bastante buena, por ello la afición independiente pidió la revancha y así llegaron a Coacalco con lucha memes, donde lucieron excelente. Quien se llevó la victoria fue el átigo cuando hizo una cruceta a las piernas sobre Aramis. El público pidió el desempate, el cual se dio el pasado 17 de junio del presente año en Coacalco a Puerta Cerrada. Ambos se brindaron al 100 y dieron una lucha muy reñida. Empataron la primera caída ya que los dos quedaron con espaldas planas. Al igual que la segunda, pues permanecieron abajo del ring y llegó el conteo de 20. Inició una tercera caída llena de castigos, vuelos y emoción. Aramis venció al átigo con la estocada. ¡Les tocaba! ¡Ya no puede seguir! Llegó Triplemanía en su 27ª edición, en la cual se le dio oportunidad a los independientes de iniciar el evento, en un duelo de Aramis, Astrolux y Arcángel Divino en contra de Toxin, Dragon Bane y Ares. A pesar de ser la primera lucha, me atrevería a decir que fue una de las mejores de la noche, ya que desde el comienzo los luchadores mostraron todo su talento y buenos castigos, tanto así que el público premió la lucha. Misma que terminó cuando Dragon Bane ejecutó una plancha de 630 grados sobre Ares. Un combate que se puede denominar como futuro contra presente y suceso fundamental en la carrera de Aramis, ya que fue su primera lucha en el extranjero y contra Rey Fénix. Aramis dominó gran parte de la batalla realizando movidas aéreas, aunque Fénix no se quedó atrás, pues también demostró por qué está donde está actualmente. Este último venció a Aramis tras ejecutar un Paldriver acompañado de una especie de balagueza. Por lo que el mosquetero no lograba avanzar a la siguiente ronda, sin embargo dieron una excelente lucha y la afición quedó contenta con el desempeño de Daramis, tanto que pidieron su regreso a la compañía. Un día Eterno te está apoyando e impartiendo sus conocimientos y al otro te juegas la máscara con él. Así es, nueve años después se vieron las caras apostando lo más preciado en su carrera, en una rivalidad que se venía trabajando muy bien desde funciones anteriores, a la cual lograron darle un ángulo muy bueno. Llegó el 21 de octubre del 2018, en un combate de 2 a 3 caídas, estipulación, las caídas cuentan donde sea. Ambos dieron una tremenda lucha, hubo una buena historia de por medio, e incluso se podría considerar como una de las mejores luchas del año. Regresando a la batalla, la primera caída, Aramis sorprendió a Eterno al realizar dos topes sobre él mientras hacía su entrada. La función pasada se hicieron de palabras y han aceptado el reto, mucha atención con el kamikaze. Allá va Aramis, todavía ni había subido el encordado, lo está sorprendiendo Eterno y otra vez Aramis. Aunque no sirvieron de nada, pues lo vencieron rápidamente tras aplicarle un sueño Eterno, o también conocido como Style Cash. La siguiente caída, Eterno tomó el control de la lucha, castigándolo en repetidas ocasiones, pero el mosquetero se llevó la caída tras aplicar un torito fuera del ring. Inició una disputada tercera caída, repleta de movidas increíbles, sangre y emoción. Cada uno dio todo para conseguir la victoria, la cual llegó cuando Aramis hizo su peculiares tocada. El impuesto va fuerte, también sobre la rodilla, Aramis ya lo tiene atrapado, ya lo tiene con la rodilla y parece que Eterno ya no puede resistir. Ambos luchadores reconocieron su esfuerzo, el público premió la lucha y el justiciero expresó su alegría, mencionando que los dos salieron de Coacalco. De mi parte ha sido todo, yo me retiro no sin antes decirles que si este video les ha gustado, revienten el botón de like, suscríbanse y compartan. A todos muy buenas noches, días, tardes, a la hora que estén viendo esto. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Adiós!